Me busca de noche y de día no me llama Me tienes pensándola Mala pa'l amor Buena pa' la cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como Maroon 5 Tú estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Yo quiero salvarte como Naruto con hojas Estoy usando los poderes Super Saiyan como Gohan Sé que te gustan las flores, tengo un par de rosas rojas Te las voy a dar el día que te quete Fumamos la c***, pero son labios rush Me gustan los misiles, pero no jodo con Bush Mami, haciendo flush, callao Que nadie se entere, callao Ella está customizada como Mercedes-Benz Le pongo piquete por mami como un AMG Explotamos la disco como tiene té Te vas a casar conmigo, mami, entérate Pa' ti tengo sugar como Maroon 5 Tú estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Si tú quieres chocolate, tengo el ticket dorado Y si quieres una cartera, el valentino explotamos La camisa, Christian Dior Y no soy cristiano Le doy la mano a mi enemigo, buen samaritano Se mudó pa' Estados Unidos y ahora es la cara del norte Está haciendo que mover el c***o tenga que ser deporte Ese estilo de Argentina estaba para que lo exporten Dieta toje en la piel, cien sello en el pasaporte Quiero esos labios rush Me gustan los misiles, pero no jodo con Bush Mami, haciendo flush, callao Que nadie se entere, callao Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola Ya supiste Mala pa'l amor Buena pa'l cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como Maroon 5 Tú estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Pa' ti tengo sugar como Maroon 5 Tú estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine